La rebeldía de las cholitas skaters La sabiduría de nuestra gente Forman parte de la JAYU de la Ciudad Ajay Urbano, todos los sábados a las 17.30 horas por Avia Yala Televisión Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Y ya se lo decíamos que justamente de una exposición que abre sus puertas Ya pudiéramos decir que en solo olas y que llega desde el Centro de la Revolución Cultural nosotros íbamos a tener detalles de primera mano Por eso nos acompaña hoy en nuestro set Denis Velázquez que viene como siempre a nombre de esta institución encargada de promover lo mejor de la cultura boliviana y del mundo que llega hasta nuestro país y también nos acompaña en esta ocasión Carmen Angola Una de las artistas que estará participando de esta muestra porque son dos mujeres dos afro bolivianas que ponen en alto también la identidad de este pueblo que ha ayudado sobre todo a construir identidad y cultura en nuestro país Bienvenida a Latidos, ¿cómo están? Muchas gracias querida Dianey La verdad, reciba nuevamente un saludo del Centro de la Revolución Cultural Nos sentimos en casa siempre querida Dianey De verdad, gracias por difundir todo lo que realizamos desde el Centro de la Revolución Cultural y esta vez con una exposición nueva celebrando lo que ha sido el Día Nacional de la comunidad afro boliviana en septiembre y también celebrando a todas las mujeres bolivianas y estamos con dos mujeres valerosas bolivianas que han levantado el nombre de su comunidad afro boliviana con Sharon Pérez que es artista plástica y Carmen Angola Campos quien es fotógrafa reconocida y entonces para nosotros es un gusto realizar esta exposición que va en marco de un proyecto que se llama Enclave de Luz y Color que da espacio a artistas plásticos, fotógrafos, grabadores y demás como también te hemos venido a visitar en anteriores oportunidades Exactamente, el proyecto quizás vamos a estar hablando después porque seguramente tiene otras actividades que forman parte también de esta iniciativa pero ahora me gustaría hablar entonces con Carmen Carmen, luego de 10 años estás regresando con tu obra a Bolivia ¿Cómo es eso? Buenas noches, gracias por la invitación y si realmente ha sido lindo que me puedan invitar la Fundación del Banco Central para mí es realmente un honor poder volver a exponer en Bolivia porque es un trabajo con mucha historia es de mucho tiempo, son fotos de muchos años que dejan para el tiempo en el que estamos que existan pues ese paso de todos nuestros ancestros de los que han pasado y siempre digo eso ¿no? porque hay que reconocer todo ese trabajo que han hecho ellos en torno a la historia la historia de Bolivia por ejemplo que muy pocos hablan de todo lo que han hecho los antepasados afrodescendientes y ahora afro bolivianos son unas 44 fotografías que van a estar disponibles en esta ocasión según tengo entendido son 39 fotografías son 39 que algunas son de este tiempo otras son de muchos años de mi trabajo y que es importante mostrarlas ¿no? ¿Dónde han sido tomadas estas fotografías? Carmen, ¿todas han sido tomadas acá en Bolivia? Sí, sí, en Bolivia en los nueve departamentos en los yungas ese espacio que nos ha acogido que ha acogido a mis ancestros, a mis abuelos y ahora que he vuelto a vivir allá para mí es más importante todavía hacer visibles todo el paso que han hecho en ese lugar ¿Cómo descubrir la pasión por la fotografía, Carmen? ¿Cómo dedicarte sobre todo a trabajar un tema que es tan enigmático para muchos países fuera de Bolivia? porque creen que en Bolivia, ya lo decías tú misma antes de comenzar la entrevista no hay comunidad afrodescendiente y siempre quizás puede ser una pregunta recurrente ante tu trabajo ¿Cómo descubrir que ese tema podía ser una pasión de por vida? Es desde muy pequeña ¿no? Yo desde los cinco años hago fotos y bueno, ha sido un empuje grande de mi madre después de mi familia, mi esposo, mis hijos bueno y ahora tratar de mostrar realmente la identidad y el amor que le tengo al ser como soy es la imagen esas son las fotos que tengo y que quisiera que haya una exposición tan grande dentro de las comunidades que ellos mismos se sientan orgullosos de a dónde hemos llegado Qué bien, qué bien, Carmen Entonces voy a hablar con Denise Denise, porque no es solamente fotografía lo que trae esta muestra también hay arte plástico que llega de la mano de Pérez que justamente no nos ha podido acompañar porque está en el montaje Le mandamos un saludo a nuestra querida Sharon Pérez que igual artista plástica afro afro boliviana y la verdad que he tenido placer de conocerlas esta semana porque normalmente las conoces por teléfono y ella ya me contó un poco más de lo que va a tratar la instalación porque aparte de las fotografías de Carmen vamos a tener una instalación de ella que ha circulado también por lo que te comentaba en el Museo Británico a principios de este año que bueno los bolivianos no nos enteramos de lo que hacen los artistas es sorprendente y eso es también una crítica una crítica dura porque tenemos tanto talento en nuestros artistas en nuestras mujeres y demás y que no no hayamos conocido que ella se ha ido a Londres para poder realizar una exposición que haya sido becada en la CLACSO etcétera etcétera pues es también algo que a mí me llena de orgullo como funcionaria de la institución de tener dos talentos así totalmente sorprendentes y bueno ella propone desde las trenzas una instalación como una línea de tiempo que va a estar en una parte de la sala de la instalación del CEREC y entonces a través de las trenzas van a ir recopilando y la gente que pueda ir a la exposición va a poder ver como la comunidad afro boliviana desde sus inicios ha ido creciendo ha ido transformando y ha ido aportando a Bolivia eso es lo que nos propone Sharon Pérez que bien Carmen ahora me gustaría hacer una pregunta que vas a poder responder el nombre de las dos artistas en las palabras que acompañan el catálogo de la exposición dicen que esta no es una muestra reivindicativa que no están buscando que las personas sientan lástima que las personas pues viertan lágrimas sobre el pasado y sobre el presente de la comunidad afro boliviana ¿por qué no es una muestra reivindicativa? porque bueno hay que reconocer nuestros pasos y hasta dónde hemos llegado y ese legado de fuerza está en nosotros y eso es lo que queremos mostrar pero ¿por qué invisibles? porque dentro de todo en muchos lugares en muchos lugares del mundo en el mundo se nos ha querido callar pero realmente somos un un todo tan fuerte que aquí estamos ¿no? y eso somos como artistas mujeres y por el mes también ¿no? del día de la mujer es para mí un orgullo estar como representante artista que bien Carmen pero tu trabajo como artista como mujer afrodescendiente no se limita solamente a estas fotografías que vamos a poder ver tú tienes trabajos también con la comunidad de niños afrodescendientes tienes trabajo con las mujeres afrodescendientes cuéntanos esos proyectos sí yo trabajo ya más de 10 años con niños haciendo fotografía inicial bueno la mejor forma de trabajar con ellos ha sido volver a las tierras de los yungas donde han estado mis abuelos y ahora esos niños que tienen que conocer y tienen que tener una referencia un referente para que ellos puedan seguir ese camino y decir bueno el límite es el cielo ¿no? así es Denise hace unos minutos marcaba un tema importantísimo para la cultura afrodescendiente para los artistas bolivianos en sentido general y es que muchas veces se visibiliza su trabajo afuera pero en Bolivia no se sabe qué están haciendo estos artistas cuando tú has tenido la oportunidad Carmen de presentar tu obra Puertas Fuera de Bolivia ¿cómo la ha acogido el público en general? bueno afuera la primera exposición que hice me decían que de dónde eran y yo les decía son afrodescendientes son de Bolivia pero sin Bolivia no hay afrodescendientes sí son y ellos se ponían a ver cada fotografía cada obra y decían no él es de tal tribu él es de tal tribu o sea se reconocían ellos mismos ¿no? porque porque es puesto en la cúpula ¿no? y donde había hartos africanos y bueno ha sido tan lindo saber que ellos pueden reconocerse y nosotros aquí dentro de nuestro de nuestro mismo lugar reconocernos es importante entonces he dicho no yo tengo que seguir trabajando trabajando y para que no se olviden los rostros de los que han estado antes de nosotros exactamente Denise ¿esta muestra luego que salga al centro de la revolución llegará a otros espacios? claro que sí como somos un espacio también itinerante planeamos llevar la exposición no solamente a los repositorios nacionales que tenemos como es el CSP en Santa Cruz por ejemplo o la Casa de la Libertad o el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia en Sucre también queremos ir a Potosín ¿no? y ya bueno ya como los otros repositorios han visto que vamos a exponer algo tan tan divino tan tan significativo para la comunidad afro boliviana ya nos están haciendo las solicitudes pero la exposición va a estar hasta diciembre en las salas del CEREC así que los invitamos a que puedan darse cita ¿no? y ya posteriormente a través de nuestras redes sociales les vamos a decir a qué departamento se va a ir entonces me gustaría hacer la invitación ahora de qué día abre la exposición a partir de qué hora si va a tener un acto inaugural claro que sí vamos a esperarlos este viernes 7 a partir de las 6 de la tarde en instalaciones del Centro de la Revolución Cultural ubicado en la ex estación central en plena avenida Perú antes de entrar al teleférico rojo ahí estamos y los vamos a esperar en el piso 3 vamos a tener música también querida Diané y la verdad qué mejor que inaugurar una exposición que tiene tanto con la música que los caracteriza así que vamos a estar con tambor mayor gracias al auspicio de Entel así que los esperamos vamos a vivir una fiesta cultural y nos vamos a volver a reencontrar en las culturas ¿solo música y la exposición o tendrán algo más en el programa? no claro obviamente vamos a contar con la presencia de las artistas y de invitados especiales hoy estábamos armando el programa con Carmen que va a hablar mi compañera o esta persona que conoce mi trabajo entonces va a ser un momento muy importante y lo que más me gustaba es que somos todos mujeres así que eso es más bonito y el apoyo también de muchas mujeres artistas que bueno es una sorpresa que van a estar ahí son afros y bueno ellas van a hacer poesía van a hacer algunas otras cosas que es importante poder hacer como un tejido de todo esto para darle más fuerza que bien que bueno Carmen muchísimas gracias por acompañarnos siempre las puertas de latido abiertas para hablar de tus proyectos de otras exposiciones que vengan por el camino y Dennis como siempre también para el centro para ti para todos los colegas que siempre defienden la cultura y sobre todo el buen hacer muchísimas gracias querida Deane y la verdad los invitamos y esperamos que nos acompañes la verdad que tu presencia va en el tercer el evento y obviamente tenerte como una de las personas aliadas principales como siempre decimos de nuestra difusión de las actividades es muy importante actividades como estas necesariamente hay que difundirla para que lleguen a muchas más personas sobre todo si vienen de mujeres si vienen de mujeres afro bolivianas si vienen de una parte indispensable de la cultura y de la identidad de lo que hoy es Bolivia muchas gracias por la invitación y realmente los esperamos el día viernes esperamos que estés también y es lindo poder volver a hacer arte dentro de mi país así será y ya usted lo escuchaba con una de las protagonistas que tendrá la exposición que tendrá la exposición